Buenas tardes para todos, inicio mi sustentación de práctica integral. Mi nombre es Laura Caterine Forero Pinzón, estudiante de licenciatura en pedagogía infantil de la Escuela Tecnológica del Oriente. Bienvenidos. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo, sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Dice Jorge Luis Borges Este proyecto tiene como título Todos Juntos Aprendemos y como eslogan tiene narración de cuentos en lengua de señas. Este es el eslogan principal de este proyecto. Ya verán por qué razón. La población es preescolar y primaria, sí, preescolar y primaria. Este proyecto está basado en el pensamiento de mejorar nuestra sociedad actual, tomando como punto de referencia, como punto de partida, la primera infancia para sembrar principios fundamentales como lo son la lectura y la inclusión, de forma totalmente significativa. Las fuentes teóricas, dice Cassani, la lectura está ligada a todo proceso cognitivo, ya que es un instrumento de aprendizaje, donde es de gran importancia la comprensión, darle significado al texto. Dice Teberovsky, para comenzar adecuadamente el aprendizaje de la lectura, los niños deben sumergirse totalmente en la participación de actividades que les ayuden a desarrollar esta habilidad. Y Brutner también nos afirma que el juego es una parte totalmente fundamental e importante a la hora de dominar el lenguaje, ya que este dominio se da a través del ejercicio y la experimentación. El marco legal. Dice el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, este reglamenta el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de inclusión, ¿cierto? Y también es importante resaltar la ley 115 de 1994, que es la ley general de educación, la cual señala las normas generales para regular el servicio público de la educación. En la sesión segunda, el artículo 15 y 16 nos hablan de la parte del preescolar, qué regula la parte del preescolar, cuáles son los lineamientos, las cosas que se deben tener en cuenta como tal en este artículo. Y en el artículo de la sesión tercera, artículo 19 y 20, nos reglamenta la parte de primaria. La contextualización, supremamente importante. Se debe tener en cuenta que la lectura, si no es puesta en práctica, desde la primera infancia, los niños estarán perdiendo del adecuado desarrollo de diferentes habilidades. Por eso me basé especialmente en esta necesidad. Así que ellos deben desarrollar destrezas, como lo son el aprendizaje de nuevas palabras, con mayor rapidez, mejorar su comprensión, la autografía, la expresión, la redacción, ejercitar su cerebro y estimular enormemente su creatividad e imaginación a través del arte, que es importantísimo. El objetivo general, promover el hábito de la lectura por medio de la narración de cuentos en lengua de señas colombiana y en lengua castellana de forma didáctica y lúdica. Los objetivos específicos. Primero, promover, enseñar y transmitir la importancia de la lengua de señas colombiana. Empezando, obviamente, a las docentes y obviamente a los niños que van a ser parte del proyecto. Segundo, incentivar la lectura por medio de la narración de cuentos. Tercero, crear contenido lúdico para desarrollar y facilitar la enseñanza. Estrategia de solución. Aquí parte nuestra estrategia total fundamentada en las actividades que se desarrollaron. Ahora, tuvimos en cuenta cuatro parámetros importantes. Primero, para narrar cuentos en lengua de señas es importante que el niño aprenda vocabulario. Entonces, primero se debe enseñar el vocabulario de cada uno de los cuentos en lengua de señas. Segundo, se debe narrar el cuento en lengua de señas colombiana, totalmente en lengua de señas, para que el niño, ya sabiendo el vocabulario, entienda esta narración y pueda comprender y al mismo tiempo repasar las señas aprendidas. Tercero, narrar en castellano y en lengua de señas cada uno de los cuentos, ¿sí? Importantísimo para que el niño obviamente reflexione y entienda completamente lo que quería decir el cuento. Y cuarto, realizar manualidades alusivas a cada uno de los cuentos. Eso es lo que se quiere hacer por medio del arte. ¿Para qué? Para incentivar la imaginación, para que los niños puedan crear y pues al mismo tiempo que un recuerdo de lo que es cada uno de los cuentos, de lo que se les enseñó. Estas actividades, aquí ustedes pueden ver actividades sobresalientes. Bueno, dice que la primera planeación nos basamos en eso, en enseñar vocabulario. Ahí está para que ustedes lo puedan ver. El objetivo es aprender vocabulario en lengua de señas colombiana. Como segunda planeación está la narración de enseñas, completamente en señas. Y la tercera planeación, la narración en señas y castellano. El objetivo siempre va a ser interpretar adecuadamente cada una de las narraciones. Cuarto, la planeación cuarta, quería pues enfatizar en eso, que es un repaso, donde el niño es el protagonista principal de la historia. Sí, donde el niño va a intervenir y va a hacer las señas y va a poder socializar el cuento de la forma como él la quiera realizar. Y como quinto, en la planeación, es la manualidad del cuento alusivo, que es lo importante, que es para crear su imaginación y demás. Las conclusiones. Este proyecto se concluye dando total solución a la problemática planteada, y a su vez cumpliendo con cada uno de los objetivos propuestos, transformando la lectura como herramienta fundamental para la educación inclusiva en el aula de clase, creando ambientes agradables de aprendizaje, abriendo pasos siempre a la creatividad y la imaginación en cada uno de los niños. Las recomendaciones. Quisimos dejar tres recomendaciones importantes. Primero, motivar y sensibilizar en primer plano a los docentes en la educación inclusiva, sí, para que ellos se puedan capacitar y puedan seguir este proyecto. Segundo, realizar cambios en el plan de estudio donde se incluya a los padres de familia en cada una de las actividades que se desarrolla con los niños en el aula de clase, y también puedan llevarlo a cabo en las casas. Tercero, estructurar ambientes agradables, totalmente agradables para el aprendizaje significativo, y diseñar estos específicamente para la lectura y narración de cuentos e historias de forma lúdica y dinámica. Aquí podemos ver la evidencia de la práctica. Vemos la cartilla que fue un manual instructivo como tal que se creó. Hay unos ejemplos que queremos que ustedes puedan observar. Ahí está el link. Y la idea es que estas actividades se puedan realizar. Entonces, lo que quisimos hacer es esto, llevarlo a la práctica como tal en una cartilla para que se pudiera tener en cuenta. También tenemos el blog interactivo, donde están cartillas, donde están manualidades, donde están links de manualidades, están fichas de los cuentos y de los poemas que también es importante que los niños tengan como repaso. También tenemos los videos interactivos, que son de la gata Maroma, del monstruo de colores, de a qué sabe la luna. Y tenemos la presentación del proyecto como tal. Entonces, ahí está bastante incluido toda la información en este blog. Y también tenemos los videos que están subidos en YouTube. Ahí están los links. Y les voy a mostrar uno de ellos para que ustedes puedan ver realmente qué fue lo que se hizo y cómo es lo que queremos realizar. Entonces, esta es una muestra, una pequeña muestra que les quiero dejar ya para finalizar. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga inmensamente. Y gracias por tenerme en cuenta para esta labor. Me alegro muchísimo saludarlos de nuevo y con un nuevo cuento para ustedes. Una nueva narración que se titula El monstruo de colores. Vamos a aprender en esta ocasión nuevo vocabulario que se va a narrar en este cuento. Entonces, vamos a estar súper atentos y vamos a aprender nuevas palabras en señas. ¿Listo? Vamos a empezar. Vamos a aprender los colores que vemos aquí. Y las emociones que vemos también reflejadas ahí. Emociones. ¿Listo? Entonces, empezamos con los colores. Colores se hace de esta manera. Y vamos a empezar con el color rojo. Vamos a empezar con el color rojo. Que vemos a este lado. El color rojo se hace así. Rojo. Muy bien. Repítanos la casita. Vamos con el color negro. Vamos a hacer así. Nos tocamos la ceja. Y hacemos de esta manera. Muy bien. Ahora vamos con el color amarillo. Vamos a hacer así. Entonces, hacemos así. Movemos la manita. Muy bien. Ahora vamos con el color azul. Vamos a hacer los deditos así. Y lo movemos de lado a lado. El color azul. Muy bien. Ahora, el color verde. ¿Cómo es verde? Colocamos los deditos así. Verde. Muy bien. No se vayan a confundir con vocabulario. Vocabularios con los deditos adentro. ¿Listo? Y verde es de esta manera. Muy bien, niños. Me alegra muchísimo que se hayan aprendido los colores de este cuento. También el monstruo, que van a ver más adelante, tiene un color particular. Y es el rosado. Rosado. Hacemos así. Nos tocamos la mejilla. Rosado. Muy bien. Ahora vamos a aprender las emociones que vemos reflejadas acá con esas caritas. Tiene un significado. La rabia. Todos hacemos así, cara de rabia. La rabia. Muy bien. Ahora, tengo miedo. Miedo. Muy bien. Ahora, alegría. Alegría. Muy bien. Ahora, tristeza. Triste. Muy bien. Todos hacemos carita de tristes. Excelente. Ahora, calma. Nos tocamos la manita así. Calma. Estamos calmados. Muy bien. Hemos aprendido mucho vocabulario en señas el día de hoy. Me alegra muchísimo poderles haber enseñado estas señas. Así que ustedes la van a poner en práctica y le van a enseñar también a sus papitas. ¿Cierto, niños? Muy bien, niños. Nos vemos ahorita con el otro video donde va a ser la narración de nuestro lindo cuento, el monstruo de colores. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.